Una inscripción hallada en una versión desconocida de El Grito de Edvard Munch contradice la interpretación del cuadro generalmente admitida hasta ahora, hasta el punto de sugerir que su protagonista ni siquiera está gritando. El propio artista noruego escribió en una litografía datada de 1893 en la que se representa la misma escena. El siguiente texto Sentía un gran grito en toda la naturaleza. Esta sencilla anotación parece indicar que el conocido personaje que ocupa el primer plano de la imagen con los ojos desorbitados y la boca abierta en un rostro sostenido por ambas manos no esté emitiendo un grito, sino tapándose los oídos aterrado por algún estruendo surgido en su entorno. Este nuevo enfoque encajaría además con el primer título que el autor le dio a la obra, El Grito de la Naturaleza. El Museo Británico ha organizado una exposición conmemorativa para celebrar el 75 aniversario de la muerte de Munch que encibe, entre muchas otras obras, del aclamado artista La Reveladora Litografía. Con estas declaraciones, El Grito deja claro que la obra de arte más famosa de Munch representa a una persona que escucha un grito y no como muchas personas continúan asumiendo y debatiendo que una persona grita. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.